Hola familia, bienvenidos a su canal familia Notario Vlogs El día de hoy les traigo una rica receta que consta de unas pechugas rellenas de espárrago Así que empecemos con el video familia Bueno familia, los ingredientes que vamos a estar utilizando para la receta del día de hoy son 3 pechugas grandes, aceite, especias, aquí tengo paprika, sal de cebolla, polvo en ajo, un poco de pimienta Estas son las especias que vamos a estar utilizando pero tú puedes utilizar las que a ti te guste para sazonar nuestro pollo Bueno vamos a necesitar también palillos de cocina, queso provolone o queso mozzarella Esparragos, un cuchillo bien afilado, pinzas y un sartén que tú puedas meter al horno Pero si tú no tienes un sartén que puedas meter al horno con una charola está bien Así que estos son los ingredientes familia, empecemos con la... Bueno familia, en esta receta lo que vamos a hacer es que vamos a tener que abrir acá nuestras pechugas Porque las vamos a rellenar Un cortecito así Tenemos la primera La agarras de aquí en medio Y ahí va Enciéndolo un cortecito No sé si lo puedan ver Aquí tenemos la segunda y vamos por la tercera Ok, ya tenemos nuestras pechugas Cortadas Ahora vamos a sazonar Miren, aquí ya tengo yo mezclado Vamos a mover No sé si lo pueden ver Y vamos a agregar Vamos a poner el sazoncito Por adentro Que vaya agarrando colorcito Sazonamos bien, bien, bien Y sin miedo La vamos a revolver bien Ya con nuestra pechuguita Ya está de aquí sazonada La vamos a dar vuelta Y la vamos a sazonar De este lado A que agarre bien el sabor No Cuidado Mezclárselo bien Y darle la vuelta Para sazonar La pilla Ya cuando tengamos sazonada A ver Y sin miedo Aquí es de Perderle el miedo A la cocina Vamos aquí así Un momento Vamos a agregar Un poquito de sal También Así adentro No sé si se lo puedan ver Pero sí Aquí le estamos agregando salita También Bueno Ya tenemos así Nuestras pechugas Ahora Vamos a agarrar Dos de queso Aquí el gusto de ustedes Pueden usar una Vamos a ponerlas aquí Así Cada pechuga Echamos la salita Vamos a mover un poquito más Porque le echamos la salita Y Ahí está también Vamos a mover Que no le Muvimos aquí bien Bueno Ya tenemos aquí Este paso Ahora Vamos a agregar Tres espárragos Miren Vamos a poner Ahora aquí Tres espárragos Aquí van los tres espárragos Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver Muy bien aquí Vamos a cerrar Nuestra pechuguita Aquí Miren Cerrar la pechuga Vamos a cerrar Nuestras pechugas Bien Miren Tenemos aquí Si ven Que se le ha caído Un poquito Terminamos de echar Esta se nos partió Un poquito De ese lado No importa Y le vamos a agregar Otro poquito más de sal Aquí Que aquí de este lado No le echamos Solita Siempre con medida ¿Sí? Ya tenemos aquí Nuestras pechuguitas Cerradas Ahora con los palillos De cocina Vamos a agarrar Aquí tengo Los palitos De cocina Y Las vamos A Amarrar Acá Miren ¿Pueden ver? Aquí Ya cerramos aquí Vamos a agarrar La otra Ponemos Esto Listo Ya tenemos Seguiditas Nuestras pechuguitas Aquí Amárrala bien Vamos a meter bien aquí El palillo Porque esto Lo vamos a llevar Al sartén Ahorita Las vamos A sellar Bueno Ahora Aquí a fuego Medio Vamos A calentar Nuestro sartén Y Vamos a poner Aceite Porque Vamos a sellar Nuestras Pechugas Que sí Un poquito De aceite Porque Las vamos A sellar Y Vamos A esperar Que caliente Para Poder Poner Nuestras Pechuguitas Así Que En lo que El sartén Se calienta Ustedes Van a Precalentar Su horno En la temperatura Que lo vamos A utilizar Es a 400 Grados Vamos A meter Nuestras Pechugas Ahorita Las vamos A sellar Ya cuando Estén Selladas Las vamos A meter Al horno Por Entre 15 A 20 Minutos Ese es El tiempo Que va A tener De cocción Ahorita Vamos A sellar Las Pechugas Y de ahí Se van A terminar De cocinar En el Horno Acuérdense De 15 A 20 Minutos Bueno Ya nuestro Aceite Ya está Caliente Vamos A agregar Nuestras Pechugas Aquí Vamos A sellar Vamos A poner Juegos Allí Y Aquí Vamos A empezar Nuestras Cenas Pinza La boca Solo lo que Queremos Es que Se Vayan Sellando A ver Que cita Esta Bueno Miren Ya está Agarrando Aquí Un Colocito Doradito De lado También Eso Es Para Sellar Lo que A tomar Acá De lado Y aquí Ya le dimos Vuelta Del otro Lado Así que Las vamos A sellar Bien Nuestras Pechugas Para Después Ponerlas Al Horno Ustedes Las pueden Sazonar Con los Ingredientes Que quieran Yo aquí Yo solo Les estoy Dando Una base Ustedes Pueden Poner Los Ingredientes De su Preferencia O Solo Las pueden Condimentar Con Sal Y Pimienta Ese Es Al gusto De Ustedes De aquí Solo Les estoy Dando Una Idea Bueno Aquí Ya Sellamos Nuestras Pechugas Y Las vamos A meter Al Horno El Horno Está A 400 Grados Las Metemos Por 15 A 20 Minutos Las Vamos A checar La Temperatura Y Las Metemos Al Horno Y Listo Bueno Le vamos A dar 15 Minutos Las Vamos A ver Cuando Ya Tengan 15 Minutos Las Vamos A checar La Temperatura Si Todavía Le Falta La Vamos A poner 5 Minutos Más Y Les Digo Cómo Nos Quedan Nuestras Pechuguitas Bueno Ahora Que Tienen 10 Minutos Aquí En El Horno Les Acabo De Dar Vuelta Para Que Se Doren De Los Dos Lados Se Cocinen Bien De Los Dos Lados Así Que Así Van Ya Tienen 10 Minutos Aquí En El Horno Lo Vamos A tapar Y A Esperar Bueno Familia Ya Después De 20 Minutitos En El Horno Este Fue El Resultado Final De Nuestras Pechuguitas Recuerden Cuando Las Sirvan Quitarles Los Palillos Y Listo Esta Fue La Receta Del Día De Hoy Espero Les Guste La Disfruten Miren Como Se Le Va Saliendo El Qasito Y La Puedan Disfrutar Con Su Familia O Con Sus Amigos Si Les Gusto El Video Familia Regálame Una Manita Arriba Si Tú Eres Nuevo En Este Canal Y Todavía No Estás Suscrito Te Invitó Que Te Suscribas Y Nos Vemos En Un Próximo Video Bye Familia